¡Ósalo compadre! ¡Comenzó la fiesta! ¡Ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión! ¡Qué le pasa, qué le pasa que no arranca! Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca ¡Ay, pero qué le pasa, qué le pasa a mi camión! ¡Qué le pasa, qué le pasa que no arranca! Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Y la bomba le chupaba y nada Me buscaba por debajo y nada Le encrochaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada Hasta el pito le tocaba y nada Me bajaba, le empujaba y nada Ay, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿qué le pasa? que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Ya está dura, ya está dura la palanca Ay, pero ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿qué le pasa? que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Ya está dura, ya está dura la palanca Los bailables de fin de año Yo me volví a subir, me volví a subir Yo me volví a subir porque ya quería aprender Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando Y yo estaba pensando disquera yo mal chofer Yo le di a toda prisa y ya me iba a volcar Y ya me iba a volcar cuando en eso desperté Oí que comentaba, pobrecito Gabriel Está bajo la cama, ¿qué le podrá suceder? Ay, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, hombre Gabriel? Que te subes y te bajas de la cama Ay, pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, hombre Gabriel? Que acabaste, que acabaste con la cama Ay, pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, hombre Gabriel? Que te subes y te bajas de la cama Ay, pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, hombre Gabriel? Que acabaste, que acabaste con la cama ¡Hasta, compadre! Yo me volví a subir, yo me volví a subir Pobrecito Gabriel Está bajo la cama, ¿qué le podrá suceder? Ay, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, hombre Gabriel? Que te subes y te bajas de la cama Ay, pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, hombre Gabriel? Que acabaste, que acabaste con la cama Ay, pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, hombre Gabriel? Que te subes y te bajas de la cama Ay, pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, hombre Gabriel? Que acabaste, que acabaste con la cama Ay, pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, hombre Gabriel? Que te subes y te bajas de la cama Ay, pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, hombre Gabriel? Que acabaste, que acabaste con la cama Amigas y amigos, estamos recorriendo todo el Ecuador Realizando grabaciones en las diferentes ciudades Y la ciudad o la persona que más like dé a este video La próxima grabación la haremos en su ciudad Así es que, comente y ahí estaremos los hermanos Carrión Visitando su hermosa tierra Nos despedimos Comparta, comparta, comente, dele like Y los hermanos Carrión estaremos en su ciudad ¿Qué ciudad quiere que visitemos? Díganos a través de los comentarios Nos vemos, chao, chao Chao, chao, nos vemos Adiós, adiós, adiós